Pero, trajiste todo lo que te pedí, ¿sí, Silvia? Muy bien, entonces, con esto vamos a hacer el trabajito. Ponte acá, ponte acá. Muy bien, entonces, con lo que vamos a hacer ahora, tu marido nunca más se va a ir con la casa. Date la vuelta, date la vuelta. San Gregorio en casa, que tu hombre no se vaya de la casa. Date la vuelta, hermano, date la vuelta. San Antonio de Murat, que tu hombre no se vaya de la casa. ¡No, hombre, vuelva al hogar! Muy bien, hermano, muy bien. Ven acá, ven acá, escúchame. Esta tarde, cuando vayas a tu casa, necesito que me traigas una prenda recién sudada de tu marido. Y con esa prenda voy a poder completar el amarre. Así que anda, anda. ¡Dime la traes! Ay, amigas, ¿en serio que te fuiste donde estás santera? Es que no sé qué hacer, no sé cómo hacer para que mi marido regrese. Ay, solo a ti se te ocurre pedir el regreso de ese hombre. Pero bueno, a ver, según esa bruja, ¿cuándo regresa tu querido maridito? Según ella, hoy día. Ay, ya quiero ver. La puerta. ¿Quién será? Ya vengo. ¡Es él! ¡Es él! Tienes que irte. No, no me vas a dejar sin el chisme. No, 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 tienes que irme. Mira, hablamos otro día. No seas mala, no, no. Yo me quiero ver aquí. Soy tu mejor amiga, no puedes ser mala conmigo. No, no, otro día hablamos. Yo te quiero mucho. ¡Chao! Sienta, pasa, pasa, mi amor. Sienta, mi amor. Pero sienta, sienta. Sácate los zapatos. Quiero hablar algo muy importante contigo. Quiero que me perdones, ¿sí? Yo no sé, soy un nuevo hombre. Y te prometo que voy a cambiar, ¿sí? Por favor. Ya, mi amor, yo te perdono lo que tú quieras. Recuéntate. Sácate la camisa. No, no, no. Espérate, mi amor. No, 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 vamos. Te pegas un baño mejor. Sí, sí, sí. Pero es súper picadona. Espérate. Ay, no. Pero, mi amor. Espérate. Ya voy, mi amor, ya voy. Ahora sí, maldito desgraciado. De esta no te me vas a escapar. Yo me voy donde la broma. Hermana, hermana. ¿Quién está? ¿Quién está? ¿Quién está? ¿Quién está? ¿Quién está? ¿Quién está? Muy bien. Entonces, con eso vamos a hacer nada. Dime esto. Muy bien. Pasa, pasa, hermano. Pasa. En box vamos a hacer esto. Con dos te miro. Con tres te ato. El elipsis me lo tomo. Y el corazón te lo falto. Vas a quedar de tu casa, maldito desgraciado. Písalo, písalo, hermana mía. ¿Te vas a quedar conmigo, maldito desgraciado? Bien, vas a ver cómo él con este amarre se va a quedar en tu mujer. Pero una cosa más. Recuerda que si hoy día quieres que él se vaya de la casa, vas a tener que traerme esta misma prenda. Si no, no funcionará. Muy bien. Entonces, toma. Vete, vete. 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 Ya déjame ver el partido desde que llegaste. Has estado ahí echadote como si no tuvieras nada mejor que hacer. Ya no tienes que trabajar. Busca algo que hacer. Pero si se supone que eso quiero hacer. Pero cada vez que me quiero largarme de esta casa, termino volviendo. Pues cállate. No te soporto. No sé. Puede hacer algo barrio, limpia. Ay, ¿sabes qué? Ya me tienes ensartado. ¿Y sabes qué? ¿Sabes qué? Me cojo y me voy. Ya pues. ¿Por qué no te voy de una vez? ¿Sabes qué? Mejor me cojo y me largo de mi cuarto para no verte la maldita carota. ¡Estúpido! Juan, no te vas a largar de esta. Te me largas porque te me largas de la casa. Ya me tienes cansada, hermanito. Desgraciado. Pasa todo lo que tú tienes. No, no, la puta, no, la puta, no. ¡Vamos, no, no, no! ¡Policía! Ya tiene un parqueadero. Se puede estar segura. Comadre, comadre. Ay, hermana, ¿qué, qué sucede? Ayúdeme, quiero que ese desgraciado se alargue de mi casa. Ay, pero me trajiste la prenda que te pedí. No, me robaron, me asaltaron. Ay, en ese caso no puedo hacer nada. La única forma de deshacer esto era con la prenda. No, 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 debe haber una forma, usted debe ayudarme. Ay, no, lo siento mucho, pero tú sabes que lo que mal empieza, mal acaba. Así que te pido que te vayas, por favor. No, no, comadre, por favor. No, 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 no. Pero ayúdame, por favor. No, yo no puedo ayudarte más. Necesito que te vayas. No, la única forma era con la prenda. Pero ayúdame, vaya, por favor, ayúdame, váyase.